Vamos a compartir con ustedes ahora un adelanto de periodismo puro, el programa de Jorge Fontevecchia quien habló con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Este último se refirió a la participación de los intendentes en las últimas pasos. Esto decía... ¿Es fundamental la actitud de los intendentes para ganar una elección independientemente de quien sea el candidato a presidente, a legislador, a gobernador? Bueno, son grandes conocedores de su territorio, te conocen barrio por barrio las distintas realidades. Yo me acuerdo que había estado con Espinosa en La Matanza en ocasión que hice un encuentro con empresas pymes de potenciales por toda la Brasilia. Y antes estuve charlando unos minutos con él en la oficina. Y estaba ahí con unos mapas del territorio y me dijo, ¿ves? Esto es La Matanza. Dice como un rectángulo. Dice, fíjate acá votó más del 72%. Acá votó el 60%, que es el voto más afín históricamente al peronismo. Después dice, a las zonas más humildes. Claro. Entonces me dice, yo estoy trabajando acá para lograr revertir acá. Y estos mismos están haciendo otros intendentes. Es decir, hubo un estudio profundo de toda la gente que no fue a votar y no sabía votar en otra oportunidad y se fue al encuentro de toda esa gente. Gracias por ver el video.